Aquí estamos a la mitad Es un poco divertido Porque de ese lado Están los policías Y de ese lado Los ambulantes Y de este otro Y ahí van los periodistas Entonces ahorita se va a ver Bueno, cuando ellos vengan para acá ¿Tú tienes fotografías de cuando pasó Cuando agarrábamos de las mitas? Tengo un video completo No sé si me lo puedas pasar Todos lo quieren, pónganse de acuerdo Pues a todos nos lo puedo Si quieren